Hola. Hola. Antes de comenzar el mensaje de esta mañana, quisiera expresar mi gratitud y al Ministerio de los Niños, hermana Tina, con todo su equipo. Hicieron un trabajo extraordinario esta semana, gloria al Señor. Me gocé estando acá con ellos, viéndolos participar, los niños muy felices, hermana Tina. Gracias por eso. Los de todas las hermanas que los acompañaron, todas, todas, excelente, ¿verdad? No las voy a mencionar porque no quiero que se me pase nadie, pero todas, todos los que participaron, gloria al Señor. Es una experiencia, la próxima lo vamos a hacer mejor, la próxima lo vamos a hacer mejor, yo sé que sí. Y va a ser de bendición para la comunidad acá en este sector. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar esta mañana, a repasar la palabra. Ustedes conocen el texto que hemos leído y vamos a poner nuestra mente en ese texto de manera especial esta mañana. Aristóteles, un gran filósofo griego, enseñaba que para adquirir la perfección moral, para adquirir una conducta intachable, decía él, el hombre necesitaba esforzarse y persistir en la práctica de esa virtud. Y decía algo más, desarrollar lo bueno que había en la naturaleza humana. ¿Será eso cierto? Falso, claro que sí. Para los cristianos, oiga bien, para los cristianos que están, si es cristiano, entre comillas, separado de Cristo, nadie puede ser bueno ni hacer el bien. Eso quiere decir, que para el cristiano, actuar como se espera que actúe, como se espera que se desarrolle, es vital, importante, clave que él esté relacionado con el Señor Jesús. El estilo de vida que el cristiano presenta es la consecuencia de su relación con el Señor. Voy a usar dos palabras esta mañana, y es la palabra identidad y la palabra intimidad. La palabra identidad, uno describe de lo que soy, ¿sí o no? Lo que soy, identidad, lo que soy. La intimidad. El tiempo que dedico a mi relación con el Señor Jesús. Lo que quiero decir es que mi identidad depende de mi intimidad. Con la persona que me relaciono, en este caso con Jesús, como es la idea del apóstol Pablo, ahora que leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos. Esa intimidad, esa comunión, esa relación, ese disfrutar con el Señor Jesús, hace que tengamos identidad. Y si yo no sé quién soy, oiga bien, si yo no sé quién soy, no existo. Si no sé quién soy, no existo. Y la identidad es la consecuencia a quién conozco, con quién me relaciono, porque determina, determina mi identidad, mi comunión con el Señor. Y quiero que leamos el capítulo 12 de Romanos, los versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Me gustaría si tuvieran varias versiones por ahí, en los teléfonos a veces tenemos diferentes versiones. Yo voy a leer la versión Reina Valera del 60, pero si tienen la del 95 o si tienen la versión internacional o la traducción viviente, van a encontrar muy interesante cómo Pablo describe el capítulo, o cómo describe él la ilustración de la vida cristiana. Versículo 1, dice Pablo, así que, así que. Noten esa palabra, esa frase, así que. En otras versiones dice, por lo tanto. ¿Por qué? Por eso. En otras dice, por lo tanto. No importa, pero grábense eso. Por lo tanto, o así que, o en otras la idea es como consecuencia. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué? Vuestros cuerpos, subraya esa frase, vuestros cuerpos como sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, subraye vuestro entendimiento, coma, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, subraya la palabra voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Vamos a meternos en el texto de esta mañana. Voy a invitarlos a orar. Señor, te damos gracias, porque al abrir tu palabra, estamos seguros que estás acá y nos vas a ilustrar tú. Tú nos vas a enseñar esta mañana. Abrimos el corazón para captar tu mensaje. En Jesús lo agradecemos. Amén. La palabra clave, oiga bien, la palabra clave en este versículo, en este versículo, y la quiero subrayar para que la tenga en cuenta, es la palabra dedicarse, dedicarse. Voy a hacer una frase completa, dedicarse a Dios por completo cada día. La palabra clave, la idea central del texto esta mañana, este versículo es, el crecimiento del creyente es dedicarse a Dios por completo cada día. ¿Cuál es la verdadera dedicación? ¿Cuál es la verdadera dedicación? ¿Y de dónde saca usted la palabra dedicación, pastor? Le voy a decir de dónde. ¿Cuál es la verdadera dedicación? Según el texto de Pablo, en Romanos 12, esta verdadera dedicación a Dios consta de tres pasos. Tres pasos. Y vamos a encontrar esos pasos en el texto que acabo de leer. ¿Ok? Vamos a encontrar tres declaraciones extraordinarias en ese texto. El proceso de la dedicación o la verdadera dedicación a Dios consta de tres pasos. En todas sus cartas, Pablo concluye con una lista de deberes prácticos que está basado en las enseñanzas que ha presentado. Los textos que leyó la hermana Rosa en la lectura bíblica es la consecuencia, lo que tiene que ocurrir en un individuo que está dedicado a Dios completamente. En la vida del cristiano, en la vida del cristiano, la salvación y la obediencia siempre van ¿qué? Juntas. En la vida del cristiano, en la vida del cristiano, la fe y las obras siempre van ¿qué? Juntas. En la vida del cristiano, en la vida del cristiano, siempre la verdad y la gracia siempre van juntas, no separadas. Es una moneda de dos caras, pero es una misma moneda. La salvación y la obediencia siempre van juntas. Lo que creo, oiga bien, lo que creemos, lo que creemos, determina cómo nos comportamos. Lo que creemos, lo que creemos, determina cómo actuamos. No es suficiente para nosotros entender las explicaciones de las enseñanzas o las doctrinas de la Biblia. Debo traducir en mi experiencia el aprendizaje, el aprendizaje en mi vida diaria y mostrar que vivo en armonía con la palabra de Dios. Dicho de otra manera, la información es buena para aquel que sabe usarla. Si tengo la información, pero no la uso, ¿de qué me sirve la información? ¿Han visto cuando, aquí, por ejemplo, aquí, allá dice, ¿qué dice allá en la puerta? Exit, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Se supone que cuando estoy en emergencia tengo que usar, ¿qué? La información es buena para aquel que sabe usarla. Y tenemos información en la palabra de Dios. Y la información que está en la palabra de Dios, la Biblia lo declara de muchas formas. La Biblia se llama a sí misma la lámpara de Dios, ¿sí o no? Lámpara es a mis pies y lumbrera, ¿dónde? A mi camino. La Biblia es como qué, como una brújula, como un GPS, como un GPS, ¿sí o no? Nos indica. ¿Y qué tengo que hacer yo? Seguir las indicaciones. Decíamos ahora en la escuela sabática, el repaso de la lección con los muchachos, lo que Dios dice, tenemos que hacerlo, aunque intelectualmente no nos parezca, porque Dios sabe más que nosotros. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Y cuando Dios me dice por el sur o por el norte o a la derecha o a la izquierda, es porque Dios sabe que ese es el mejor camino. Aunque a mí no me parezca, aunque le pregunte a Google y Google me diga que no, Dios sabe más que Google y tengo que seguir la indicación de Dios. Y es aquí donde Pablo viene a reafirmar lo que estoy diciendo en el versículo de hoy. El cristiano no trata de ser bueno para ganar la salvación. El cristiano acepta el evangelio de Dios que es poder y ese poder lo motiva y lo capacita para vivir en armonía con los principios de Dios. Repito hermano, el cristiano no trata de ser bueno y virtuoso para ganar el favor de Dios. Dios acepta el evangelio que es poder de Dios y ese poder lo motiva y lo capacita para vivir en armonía con lo que profesa el cristiano. Quiero motivarlos a que leen una miradita al libro de Román. Saben que es un libro muy interesante hermano. Y quiero que se tomen el trabajo, quiero que se tomen el trabajo. Háganlo, van a aprender mucho. ¿Cuál fue la Biblia que Pablo leyó? ¿Cuál creen que eran los libros que Pablo leía? El Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la Biblia que Jesús leyó? El Antiguo Testamento. Y cuando me encuentro a Pablo escribiendo romanos y otros libros del Nuevo Testamento y Pablo dice, dicen romanos capítulo 1, lo que decían las escrituras. Y noten, Pablo es un especialista en hablar de la salvación. Y Pablo es un especialista en hablar de la fe. Pablo es un especialista en hablar de la gracia. Pero la pregunta es, ¿de dónde saca Pablo la fe, la gracia y todos esos conceptos? Conceptos del Antiguo Testamento. Y cuando Pablo está leyendo, está escribiendo romanos, los libros que él conocía, que seguramente no sabía de memoria, era el Pentateuco. Y seguramente los libros de los profetas, mayores y menores. Pero cuando Pablo está escribiendo romanos, él está leyendo un libro especial del Antiguo Testamento. Cuando Pablo está escribiendo romanos, él está viendo un libro de manera especial en el Antiguo Testamento. ¿Cuál? El libro del Éxodo. Y yo quiero que lean Éxodo y romanos. Compárenlo, léanlo. Yo les pongo una tarea. Y lean y compárenlo. Yo les voy a dar esta tarea, ahorita les voy a dar por lo menos cuatro, cuatro bosquejos del libro de romanos. Y usted busca esos bosquejos del libro de romanos en el libro del Éxodo. Miren los textos, si quieren anútenlos o los buscan. Pablo presenta en cuatro ocasiones, en el libro de romanos, presenta la expresión por lo tanto, o como dice el versículo en la otra versión, así que hermano. En el griego, en el griego es la misma palabra, solo que en las siguientes versiones usan traducciones distintas. Pero en el griego es igual. Así que vamos a encontrar a Pablo diciéndonos en cuatro ocasiones en el libro de romanos la expresión por tanto, por tanto, por tanto y por tanto. ¿Quieren anotar esos textos? La primera vez donde Pablo menciona por lo tanto o así que en español es en romanos 3.20. Romanos 3.20. Yo no lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar. Por tanto, dice Pablo, o así que, o como consecuencia o en resumen de lo que he dicho, concluyendo, dice Pablo, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo está diciendo, oiga, Pablo está diciendo que el mundo está condenado. Noten, no quiero que nadie se me duerma, está muy temprano para dormir, hermanos, ¿ok? Pablo está diciendo en romanos 3.20, por tanto, así que como consecuencia de todo lo que ha dicho el capítulo 1 y el capítulo 2, que el mundo está bajo condenación, dice Pablo. Así que la primera vez que Pablo menciona, por lo tanto, está diciendo que el mundo está, ¿qué? Condenado, que todo el mundo es culpable ante Dios. Todo el mundo es culpable ante Dios. La segunda vez cuando Pablo menciona como consecuencia, o así que, o por lo tanto, es en romanos 5.1. Romanos 5.1. Qué interesante, en romanos 3.20, el mundo está condenado, pero en romanos 5.1, Pablo está diciendo, así que, o como consecuencia de lo que pasó en el capítulo 4 y en el versículo 5, el mundo ahora ha entrado en la justificación, dice Pablo. Por tanto, o así que, o justificado, dice Pablo en romanos 5.1. Noten, está condenado, pero ahora a través de Cristo, el cristiano es, ¿qué? Justificado, romanos 5.1. Ahora miren, miren el tercer, el tercer versículo donde Pablo dice, por tanto, o como consecuencia, o así que. Y es romanos 8.1. Romanos 8.1. Ahora pues, o así que, o por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo. A ver, otra vez. El primero, la primera, por lo tanto, de condenación. El segundo, de justificación. El tercero, por tanto, dice Pablo, ninguna condenación. Ese tanto es de garantía, garantía. ¿Y qué es una garantía? ¿Qué es una garantía? Una seguridad. Aquí está la garantía, dice Pablo. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Pablo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Otro bien. Primero, tanto de condenación. Segundo, de justificación. Tercero, garantía. Garantía de salvación. Y luego, en el capítulo 12, el versículo 1 y 2, que es el que estamos leyendo esta mañana, Pablo usa una expresión que es la que quiero resaltar esta mañana. Primero, un sí o por tanto de condenación. El mundo estaba condenado. Dios hace un trabajo. El mundo es justificado. Dios sigue trabajando con ese hombre que cree y lo acepta. Y el hombre tiene la garantía de la salvación a través de Jesús. Pero ahora Pablo dice, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, Pablo está diciendo que aquella persona que ha recibido la justificación por la fe, que ha sido salvado por Jesús, que ha aceptado el regalo, esa persona, consciente ahora de lo que Cristo ha hecho por él en la cruz del Calvario, esa persona se va a dedicar por completo al servicio de Dios. Y la palabra clave en el versículo 12, 1 es la palabra dedicación. Dedicarse. Esta palabra, esta palabra está muy, muy metida en los escritos de Pablo a través del capítulo 12, 13, 14, 15, 16 del libro de Romanos. Y lo que leyó la hermana Rosita, el que está dedicado a Jesús, al Señor, hace esto, hace esto, hace esto, como consecuencia de que ha aceptado la salvación y el trabajo de Dios en su vida y en respuesta a lo que Dios ha hecho, él actúa de la manera que Dios espera que actúe. Voy a decirlo de esa manera, el cristianismo, el cristiano es la respuesta mía a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo está haciendo y hará por mí. El cristianismo es la respuesta suya y mía a lo que Cristo hizo, hace y está haciendo en el santuario celestial. ¿Cómo describe Pablo la dedicación cristiana? ¿Cómo describe Pablo la dedicación cristiana? Y ahora lo voy a mencionar en tres partes, ¿cómo describe Pablo la dedicación? Versículo, versículo, vamos al capítulo 12, capítulo 12 y el versículo 1, vamos a leerlo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pregunto hermano, ¿ha tenido Dios misericordia de usted y de mí? ¿Ah? Cuando usted lee los versículos, los capítulos del 11 hacia atrás, ¿no ha desarrollado Dios misericordia con el pueblo de Israel y con todos los seres humanos? ¿Y saben qué es misericordia? Algo que no merece. Oigan, recibir lo que no merezco, recibir lo que no merezco, misericordia. Y dice Pablo, por las misericordias de Dios, dice Pablo, os ruego que presentéis vuestro cuerpo, la primera dedicación que tenemos que hacer como cristianos en respuesta a lo que Dios ha hecho es dedicar, ¿qué? Nuestro cuerpo. Antes de creer en Cristo, Pablo le dice a los romanos y a nosotros que usábamos el cuerpo para cometer toda clase de pecado. Usted lo va a leer en Romanos 8 y 9 un poquito más. Pablo dice que ahora le pertenecemos a Dios y que debemos usar nuestro cuerpo para la honra y la gloria de Dios. El cuerpo. El cuerpo del creyente según Pablo. Usted lo va a leer en 1 Corintios 6, 19 y 20. Pablo compara el cuerpo con qué? ¿Con qué compara Pablo el cuerpo nuestro en 1 Corintios 6, 19 y 20? ¿Con el templo de quién? Con el templo de Dios. El cuerpo, el templo. Y luego dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice Pablo. Qué interesante hermano. El concepto del templo en el Antiguo Testamento, el templo. ¿Qué era el templo para los judíos? La comunión con Dios. Qué interesante. La casa de Dios. ¿Saben que Dios no tenía casa en el Antiguo Testamento? No tenía casa. Les pidió que hicieran una casa. Porque el que tenía casa antes del pecado ¿quién era? Adán y Eva. ¿Y quién venía a encontrarse con Adán y Eva en la casa de ellos? Dios. Pero por causa del pecado Adán y Eva perdieron su casa. Óigame bien, y después de que el hombre salió del Edén ha estado errante por todo el planeta tierra. Errante. Y ahora viene Dios y le dice a Moisés háganme un santuario un templo y yo moraré con ustedes dice el texto bíblico. Y entonces le hacen una casa. El santuario o el templo era la casa de Dios. Y en el templo el hombre venía a encontrarse con Dios tal como Dios venía a encontrarse con Adán antes del pecado. Así que cuando Pablo está hablando de eso está hablando en ese sentido el templo el templo es la morada de Dios y Pablo dice que aquel que se ha dado cuenta que estaba perdido que Dios lo justifica y que Dios le da la garantía como consecuencia dedica su cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Se me dan en el privilegio que tenemos de ser templo del Espíritu Santo hermanos? El privilegio que tenemos de ser templo de Dios. La filosofía griega enseñaba que el cuerpo era malo que el cuerpo era malo y según ellos el espíritu es bueno o el alma dicen ellos pero cuando usted lee la palabra usted se va a dar cuenta que usted tiene un cuerpo que ha sido dado por Dios y Dios espera que usted cuide y proteja ese cuerpo y que ese cuerpo sea usado para la honra y la gloria de Dios. Podríamos decir mucho esta mañana sobre eso pero ustedes conocen bien lo que Dios espera que hagamos con nuestro cuerpo ¿sí o no? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo protegerlo? y que nuestro cuerpo oiga bien que nuestro cuerpo sea una representación ante el mundo que no conoce al Señor que somos templo de Dios Cristo llevó un cuerpo para cumplir la misión ¿sí o no? Él se hizo hombre para cumplir la misión la voluntad de Dios sobre la tierra es que nosotros oiga bien sedamos nuestros cuerpos a Cristo para que Dios pueda continuar la obra a través de nosotros debemos ceder los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos dice Pablo en Romanos 6.13 como instrumentos de justicia para que el Espíritu Santo los use en el trabajo para Dios y cuando se lee el texto de Romanos 12.1 Pablo dice a que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio ¿qué? vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto ¿qué? racional oigan eso hermanos en sacrificios vivos hay dos tipos de sacrificios o dos ejemplos de sacrificios vivos en el texto bíblico ¿recuerdan quién fue el primer sacrificio vivo? primer sacrificio vivo que no murió pero pero que estaba dispuesto a morir Isaac gracias Isaac sacrificio vivo miren miren como Pablo usa la palabra en sacrificio vivo y lo hace a propósito porque cuando Abraham trajo a su hijo por pedido de Dios para que lo sacrificara ¿recuerdan la historia hermanos? que Dios le dice Abraham ve y sacrificame a tu hijo y que interesante hermanos algunos comentaristas dicen que Abraham no le dijo eso ni a Sara porque si le dice a Sara que vas a dedicar a su hijo lo demanda llama al 9-11 seguramente meten un problema a Abraham así que Abraham estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios y se va con su muchacho y me impresiona Isaac jóvenes jóvenes me impresiona Isaac Isaac entendía lo que su papá estaba haciendo oye mi Aarón ¿cuántos años tendría Isaac más o menos? ¿no? ¿cuántos años tendría Isaac? póngale por ahí 18-19 años joven ¿verdad? fuerte y su papá lo lleva allá y no le explica ¿verdad? y el muchacho por ahí le dice papá papá aquí está el fuego la leña y el cuchillo ¿más dónde está el cordero? y Abraham dice Dios se proveerá de cordero y luego le explica hijo el cordero eres tú y lo amarra oiga bien lo amarra y lo pone sobre el altar Abraham perdón Isaac es un símbolo del sacrificio vivo permitió que se lo amarrara que se lo atara que se lo pusiera allí incluso listo para ser muerto porque estaba dispuesto a hacer un sacrificio vivo para honra y gloria de Dios ¿saben? eso significa mucho para nosotros estar listo hermana estar listo hermano para ser como un sacrificio vivo estar listo para eso sacrificio vivo que te amarren ¿vieron la lectura bíblica que tiene la hermana? si ustedes dice Pablo como consecuencia de haberse dedicado a Dios ustedes van a actuar de esta manera manos atrás amárrenlo tápenle la boca ¿están conmigo niñas acá? amárrenle los pies lo que estoy diciendo es sométanlo Dios somete a Isaac siendo un joven fuerte que podía discutir con su papá revelarse a lo que su papá estaba haciendo que humanamente era fuera de común no tenía sentido lo que papá estaba haciendo Isaac se deja Isaac aguanta Isaac cede y Isaac se dedica porque cree en el Dios de su papá pero bueno no murió Isaac ¿verdad que no? y de alguna manera fue un ejemplo el sacrificio vivo pero no perfecto pero vino un sacrificio vivo que nos conocemos ¿verdad que sí? ¿cuál fue el sacrificio vivo? perfecto Jesús hermano ¿verdad que sí? Jesús el sacrificio completo viene Jesús ¿verdad? con su cuerpo en sacrificio vivo él es el cordero él es el cordero ofrece su vida y si usted lee a Romanos 5 donde Pablo dice muchas cosas interesantes y dice que no solamente somos salvos por la fe sino que somos salvos por la vida de Cristo dice Pablo no solamente estamos salvos por su muerte sino por su vida dice Pablo en Romanos 5.12 somos salvos por la vida de Cristo en otras palabras la vida que vivió Jesús oigan bien perdón la redundancia la vida que Jesús vivió es un testimonio de lo que alguien puede hacer dedicado al Señor y en la idea de Pablo que nosotros como Isaac podamos ser sacrificios vivos santos y agradables a Dios que es el verdadero ¿qué? culto el verdadero culto no es solamente lo que canto el verdadero culto no es solamente lo que sé o los textos que pueda repetir el verdadero culto es permitir que mi cuerpo sea honrado o mejor para la honra y la gloria de Dios ¿verdad? como Isaac guardar silencio someterse etcétera etcétera y que todo sea para honra y gloria del Señor el verbo presentar según Pablo a que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo quiere decir que nosotros estamos dando la respuesta correcta a lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario ¿qué quieres Señor? ¿quieres mi vida? aquí está es tuya te la dedico y número dos ese compromiso de nuestro culto racional o nuestra alabanza significa que cada día disfrutamos una experiencia al ceder nuestro cuerpo al plan y la voluntad de Dios ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? en otras palabras nos convertimos en instrumentos de nuestro Dios hermanos el mundo hoy necesita cristianos que no solamente sepamos sino que cristianos que testifiquemos con nuestro cuerpo con nuestra manera de vivir la teoría del Evangelio que está aquí en nuestra mente y ahora Pablo continúa su tema y dice vayan conmigo el versículo el versículo el versículo dos y nos conforméis a este siglo ¿no qué? nos conforméis a este siglo seguramente nos conforméis a este siglo a esta cultura a este momento en el tiempo de Pablo nos conforméis a lo que estáis viendo a lo que está pasando nos conforméis hoy quiero hacer énfasis en una palabra no os conforméis no se adapten dice dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento en otras dice de nuestra qué de vuestra mente y aquí quiero hacer énfasis especial hermano de nuestra manera de pensar oiga bien Dios quiere según Pablo en Romanos 12 que le dé mi cuerpo que le dé mi cuerpo pero Pablo dice un poquito más tienes que darle a Dios que tu mente tu mente pregunto ¿de qué sirve el cuerpo sin la mente? ¿de qué te mire el cuerpo sin la mente? y Pablo está diciendo le dice tu cuerpo ok ahora tienes que darle tu mente oiga bien el mundo quiere controlar nuestra mente ¿es verdad o mentiras eso? sí en este argumento el mundo por ejemplo está queriendo que todos apoyen esa idea del EGTN bueno ahorita todos los alcalde del mundo que están ganando es lo que apoyan esa ideología gracias el mundo satanás iglesia tiene una agenda para controlar la mente de la raza humana miren el cuerpo pero Pablo dice vuestra mente también y dice y dice y dice Pablo que no os conforméis de este siglo sino transformados transformados por la renovación de vuestro entendimiento la palabra transformar la palabra transformar viene de la palabra que ustedes y yo conocemos estudiamos en la escuela cuando hablábamos de las mariposas la metamorfosis noten Pablo dice tiene que ocurrir usted tiene que ocurrir una metamorfosis esa metamorfosis ocurre dentro de ustedes dentro de ustedes ocurre esa metamorfosis ese cambio se da desde adentro el cambio que nuestra mente debe producir es un cambio que se mantenga jóvenes firme a los principios y a los valores de la palabra de Dios que han moldeado la mente nuestra Satanás Satanás y sus aliados Apocalipsis 13 el dragón la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra han configurado una trilogía satánica y Satanás y sus aliados oiga bien han inventado mil cosas con el propósito de poseer la mente de la raza humana hoy hermanos el conflicto entre el bien y el mal se está peleando en nuestra mente quiero que se vayan con este pensamiento esta mañana del culto el conflicto entre el bien y el mal se está peleando en nuestra mente estrategia del enemigo por montón Celso mencionó una pero podemos mirar otras no la voy a hablar ahora pero usted puede mirar todas las estrategias como Satanás se aproxima para poseer nuestra mente pero dice Pablo que el Espíritu Santo el Espíritu Santo ese poder de Dios cambia nuestra mente desde adentro hacia afuera lo cambia porque eso es lo que hace el Señor cuando le permito posesionarse de mi cuerpo de mi mente el Espíritu transforma de adentro hacia afuera y el cristiano oiga bien subraya esto subrayelo bien si el mundo controla si el mundo controla tu pensamiento usted se ha conformado al mundo oiga bien si Dios controla tu pensamiento usted se ha transformado repito si el mundo controla mi pensamiento yo me he conformado al mundo si Dios controla mi pensamiento Dios me ha transformado a mi y ha transformado a usted la pregunta es te has conformado o te has transformado que es más fácil transformarse o conformarse conformarse fácil fácil conformarse si o no para que no diga que somos homofóbicos entonces tranquilo no hay lío mundo pluralista cultura pluralista no hay lío no hay lío tú quieres tú piensas que es blanco yo pienso que es negro que es transparente no hay problema tranquilo no hay lío conformarse conformarse es muy de esta cultura verdad para que no suene que estamos porque tenemos que sonar que estamos pero cuando leen la palabra y cuando la palabra Dios me dice ve por acá tengo que seguir el camino de la palabra y cuando sigo el camino de la palabra al mundo le puede parecer que estoy out y es acá hermano donde Satanás tiene una guerra de manera especial iglesia adventista del séptimo día no podemos conformarnos al mundo tenemos un mensaje que Dios nos cambia a nosotros y quiere transformar al mundo con su palabra suena anticultural suena atrasado cavernícola puede sonar cavernícola o atrasado pero recuerden Dios después de lo que ha hecho después de nuestra condenación después de nuestra justificación después de nuestra garantía de salvación espera que en respuesta a lo que Él hizo a lo que Él hace y está haciendo usted y yo no solo dediquemos nuestro cuerpo sino nuestra mente para la honra y la gloria de Dios dice el camino a Cristo página 58 camino a Cristo página 58 quien posee nuestro corazón miren que pregunta esa camino a Cristo página 58 quien posee tu corazón y recuerden cuando se usa la palabra corazón que es la palabra correcta quien posee tu mente jóvenes quien posee tu mente quien o que posee tu mente con quien están tus pensamientos oigan con quien están nuestros pensamientos otra pregunta ahí en el camino a Cristo página 58 de quien nos gusta hablar de quien nos gusta hablar otra pregunta para quien son nuestros más ardientes afectos para quien y nuestras mejores energías para quien ya me han escuchado decir esto muchas veces si yo escribo algo en Google o en YouTube y pregunto algo dos y tres veces tenga la certeza que mañana o pasado mañana o esta misma noche ellos me están respondiendo de allá William hay ese ofrecimiento William hay ese ofrecimiento y me presentan mil opciones porque se están dando cuenta de lo que yo estoy que averiguando escúchame bien el carácter tuyo y mío no es lo que hacemos de vez en cuando el carácter tuyo y mío es lo que hacemos con frecuencia con frecuencia y la pregunta esta mañana es quien posee tu corazón con quien están tus pensamientos de quien nos gusta hablar para quien son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías concluye la cita si somos de Cristo si somos de Cristo si estamos dedicados a Cristo nuestros pensamientos están con él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones Jesús se ha convertido en la pasión nuestra porque sé lo que hizo por mí sé lo que está haciendo y se convierte en lo más importante para mi vida y dice el pensamiento le hemos consagrado todo a él lo que tenemos y lo que somos anhelamos ser semejantes a él tener su espíritu hacer su voluntad y agradarle en todo dice el camino de Cristo página cincuenta Dios transforma nuestra mente oiga bien Dios transforma nuestra mente y nos hace de temple espiritual mediante que hermanos mediante que oiga bien Dios transforma mi mente y me hace espiritual mediante que el uso de su palabra oiga bien mientras usted invierta tiempo en la palabra joven si usted invierte tiempo en la palabra haciendo la parte de su interior Dios gradualmente hará su mente más espiritual miren no estamos haciendo el año bíblico por hacer el año bíblico cuando hago el año bíblico cuando leo la palabra recuerden bien cuando leo la palabra Dios me habla cuando leo la palabra estoy listo para escuchar la voz de Dios y cuando mantengo ese contacto con la palabra día tras día día tras día mi mente va siendo transformada de adentro hacia afuera porque la palabra de Dios es poder la palabra de Dios es poder por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra Dios mandó y existió y cuando leo la palabra Dios me habla y cuando Dios me habla mi mente que está en disposición responde al mensaje de Dios y mi mente es transformada de adentro hacia afuera y se prepara para enfrentar lo que la pos modernidad lo que el mundo la cultura el siglo nos está enseñando y entonces notamos la diferencia porque estamos apoyados en la palabra de Dios si no estamos apoyados en la palabra de Dios no hay ninguna diferencia pero cuando estoy en contacto con la palabra de Dios la palabra de Dios es una lámpara me guía me muestra y me dice que camino debo seguir pero Pablo dice que no solo debo dedicarle mi cuerpo y no solamente mi mente sino otra cosa vean el versículo 2 vayan conmigo no os conforméis este siglo no se adapten verdad no se conformen no se adapten no sé qué no se acomoden no se acostumbren oye no se acostumbren voy a decir otra vez lo he dicho muchas veces en esta iglesia el movimiento adventista la iglesia adventista del séptimo día el mensaje bíblico de la palabra de Dios es un mensaje y un movimiento contra la cultura que se opone a Dios por eso dice Pablo no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y ahora si para que comprobéis cual sea la que la buena voluntad de Dios agradable y perfecta número uno yo debo ceder entregar mi cuerpo dedicar mi cuerpo a Dios número dos yo debo entregar o dedicar mi mente a Dios y número tres yo debo dar a Dios mi voluntad mi que mi voluntad pregunto quien controla el cuerpo quien controla el cuerpo la mente quien controla tu mente y aquí viene un problema muy real hermano su mente controla su cuerpo y su voluntad controla su mente quien controla la mente la voluntad lo que quiero hacer el deseo me dice me dice la palabra de Dios por aquí no ok mi mente es clara por ahí no pero luego viene la decisión que yo hago frente a lo que dice la palabra de Dios y ahí viene mi voluntad y aquí viene el meollo yo diría como la nuez del mensaje de Pablo esta mañana es solamente es solamente cuando cedemos nuestra voluntad a Dios que su poder puede tomar el control y darnos la fuerza de voluntad que necesitamos para ser cristianos victoriosos oiga esta declaración está en el libro camino a Cristo página 47 camino a Cristo página 47 muchos dicen como me entregaré a Dios como me entregaré a Dios deseáis hacer su voluntad mas sois moralmente débiles esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado vuestras promesas y resoluciones son frágiles como las telarañas y escuchen no podéis gobernar vuestros pensamientos impulsos y afectos el conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuviste en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros mas no necesitáis desesperar noten como sigue lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre la facultad de escoger o decidir la facultad de que de escoger o decidir todo depende de la correcta acción de la voluntad Dios Dios dio a los hombres el poder de elegir si o no ellos les toca ejercerlo tenemos la palabra tenemos las evidencias estamos viendo el planeta como está verdad hecho un caos usted tiene que tomar decisiones yo tengo que tomar decisiones y todo depende continúa el párrafo de la correcta acción de la voluntad Dios dio a los hombres el poder de elegir a ellos les toca ejercerlo y luego concluye no podéis cambiar vuestro corazón no podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios pero podéis escoger que servirle escojo servirle podéis darle vuestra voluntad a él para que el obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad y termina el párrafo de ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del espíritu de cristo vuestros afectos se concentrarán en él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con él que lo que está diciendo aquí la sierva del señor yo tengo la capacidad de elegir que elijo que decido que decido tengo toda la información tengo toda la evidencia de la palabra conozco lo que cristo hizo sé lo que cristo está haciendo sé que volverá veo el planeta como está jóvenes veo el planeta como está cuando no es por aquí es por allá cuando no es la guerra física es los problemas económicos la contaminación moral etcétera etcétera frente a lo que está pasando usted y yo usamos Dani la capacidad de elegir que elegimos que elegimos y la elección es un asunto personal y es un asunto diario 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 nos levantamos por la mañana si o no y que decidimos desayunar o no desayunar si no quieres desayunar no desayunas si quieres desayunar que te vas a poner hoy ah pues los tenis el pantalón el vestido son decisiones si o no decisiones decisiones donde estás estás manejando donde me voy a la derecha o a la izquierda o al norte o al sur si o no decisiones y ahí está el GPS me está dando el GPS si o no el GPS me está hablando por allá y yo que hago no pues para el otro lado el GPS me dice por aquí y por aquí es el mejor camino dice el GPS y yo digo no no por acá por acá el GPS me está guiando tengo evidencias en la palabra de Dios el camino que debo seguir y yo decido frente a lo que escucho y sé de la palabra de Dios para concluir el mensaje esta mañana para tener una correcta relación con Dios para tener una correcta relación con Dios debo comenzar el día dejando a Dios mi cuerpo mi mente y mi voluntad no se reserve nada oigan no se reserve nada entregue lo que todo oigan entregue lo que todo el pastor terminó su sermón y se paró en la puerta a despedir los hermanos y el pastor muy eufórico salió a los hermanos hermano ¿cómo estás? hermana ¿cómo estás? y venía un niño y el pastor lo vio y le dice los saludos en inglés y en español ¿cómo estás? ¿cómo te va? qué bueno verte entonces el pastor le dice el pastor salúdame y se lo dijo en inglés ¿give me qué? give me five y el chamaquito el pelado el niño le dice y el pastor le saca así el puño es así bueno no estaban en la pandemia todavía le saca así el puño y el pastor le dice abre tu mano give me five salúdame y el pastor le insistió varias veces y el niño le pasaba la mano así cerrada cerrada entonces el pastor le dice ¿qué te pasa? y el niño en su inocencia le dice pastor es que no puedo abrir la mano porque si abro la mano si abro la mano para saludarte se me cae la la bolita que tengo en mi mano ¿cómo le dicen la bolita o sea los mexicanos de cristal ¿cómo le dicen? la canica que tengo en mi mano no te puedo saludar porque se me cae la canica que tengo en la mano hermanas y hermanos jóvenes esta mañana papá Dios quiere que tú le dediques su cuerpo su mente y su voluntad a él abre la mano no te reserves nada entregale todo a Dios que él sabrá cómo cambiarte de adentro hacia afuera te invito en esta mañana mientras nos preparamos para escuchar el último himno ¿hay algo? ¿hay algo que controla tu mente? ¿hay algo o alguien que toma decisiones por ti y no eliges lo que te corresponde elegir si eso está pasando en tu vida te invito esta mañana para que abra la palabra abra la palabra y te des cuenta de un Dios que desea salvarte un Dios que oiga bien no solo murió por mí está en el santuario se le está intercediendo por mí un Dios que viene a buscarme pronto pronto viene a buscarme esta mañana Dios espera que tú abras la mano que tú abras el corazón y que tú le digas Señor aquí estoy con toda mi pecaminosidad acepto tu justicia acepto tu garantía y dedico mi vida para tu honra y tu gloria que Dios te bendiga esta mañana hermano joven que Dios te ayude a mí también y que podamos ser conscientes del momento que está viviendo el planeta y hoy nosotros no nos reservemos nada entreguémoslo todo al Señor Amén